Música Pero muy, 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 muy buenas tardes, muy bienvenidos a Día a Día en su décima temporada, estamos chocho recibiéndolos para pasar la tarde de lujo con el mejor elenco que usted puede encontrar en la televisión nacional, señores, señores, la señora Catalía Ferral, el señor Miguel Logeira y Mario Padroa, espectacular el tiempo. Vamos a comer o cómo decir, si querés buscar algo bueno tenés que quedarte acá porque todo lo demás negativo. El mejor programa, el más visto de este canal a esta hora. No, el más visto de este canal a esta hora seguro, claro. Absolutamente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Fitogalli? ¿Qué se contaba con Campera de Shin, Fitogalli? Bueno, porque nuestro restaurista quería mostrar a la Campera de Shin. Me encanta. Yo hago un caso y muestro a la Campera de Shin. No, porque aparte hoy estamos de para viernes porque está fresquito. Sí. Igual no da que me miren de abajo, de arriba a abajo. Como si estuviera mirándome mi padre, que en paz descanse, está allá arriba. ¿Está calza? ¿Qué? ¿Cómo está calza? Te ponen una prenda, faltó una. ¿Qué dijo? No, nos faltó prenda. ¿Por qué? Bueno, chicos, no pasa nada. El día está divino. Mirá, en la sanatia. El día está divino. Si no les gusta como estoy, me voy a la Rambla a tomar mate. Ustedes me dicen. Muy bien, muy bien. Si quieren me voy. Pará, ya me dijeron que no les gustaba la Campera, ¿verdad? Me encanta. Vamos a la Rambla a tomar mate. ¡Chau, Miguel! ¡Chau! No, no, no. Volvemos. Volvemos. Volvemos porque hay mucha cosa hoy. Sí, hay mucha belleza en el programa. Sí, hay lo que estoy a decir. Arranca. Y bueno, por ejemplo, yo te dijo el plato fuerte, pero vamos a recibir a esta diosa uruguaya, actriz consolidada que se la jugó, estuvo viviendo en Chile, después vivió en Buenos Aires y ahora es una gran actriz, que siempre lo fue, pero la pegó fuerte con la sangre de los árboles junto a Juana Viale y es un placer recibirla porque la verdad que es una chiclina absolutamente divina. La quiero muchísimo y todos los uruguayos que han estado con ella trabajando, aparte también fue pareja de un gran músico uruguayo, entonces muchas la conocen también por ese lado. Victoria Céspedes nos viene a visitar a día a día y estamos muy contentos de recibirla. ¡Eh, Vina! ¿Qué más? Bueno, todos sabemos que ayer el tribunal italiano falló con respecto a esto del plan Cóndor. De 14 uruguayos supuestamente implicados, uno solo en cadena perpetua, que es el ex canciller Juan Carlos Blanco. Recuerdo que Blanco era el canciller en el año 76, plena dictadura. Cuando lo de Elena Quinteros, por ejemplo, cuando la maestra Elena Quinteros intentó ingresar a la embajada de Venezuela, ingresó a la embajada de Venezuela y fue raptada de territorio extranjero porque eso es una embajada, es así. Su madre, se acuerdan de Tota Quinteros, murió sin tener ningún tipo de información con respecto a ella. Javier Tacino, de Madres y Familiares Detenidos y Desaparecidos, va a estar hoy con nosotros para evaluar un poco cómo reciben este fallo. Hay respuestas que pueden ser bastante obvias, otras no tanto. Nos va a acompañar. Que Blanco está acá en Uruguay. Sí, Blanco tiene una condena de 20 años y en el caso de Blanco, como de los militares, bueno, se ha muerto hace pocos días Gregorio Álvarez, prácticamente ya tenían, pero sobre todo los de Domingo Arena, una condena de cadena perpetua, por razones de edad. Obviamente. Las condenas a 20, 25 años, gente de 70 y pico, 80 y pico. En el caso de Blanco tiene prisión domiciliaria. Esto no influye en nada, esto no va a influir en nada. Obvio. En el caso de Trócoli, otro que es de los más conocidos, él vive desde el 2007 en Italia, tiene ciudadanía italiana, por eso la posible extradición de acá no pesa, porque Italia no extradita a los suyos. Entonces, tampoco cambia mucho, es decir, tampoco cambia mucho. Y todo el resto, Pajarito, Silveira, Arab, Gavazo, todos los que están en la lista, fueron absueltos. Correcto. Fueron absueltos. Como otros tantos argentinos, chilenos, paraguayos. Sí, sí, obvio. Porque el juicio era por el tema del Plan Cóndor, que es la coordinación de un montón de personas. Que fue la coordinación de las dictaduras para, obviamente, entre otras cosas, bueno, entre otras cosas, secuestrar niños. Secuestrar y matar. Ay, 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 sí, se me da vuelta la actitud González de este tema. Bueno, uno de los integrantes, que yo siempre digo lo siguiente, y tengo a mi lado más uno de los comunicadores, como Fito Gali, que más cerca ha estado de madres. Yo creo que, por ejemplo, podría hablar de Alberto Silvio y de otros cuantos, pero en tu caso, y quería decirlo públicamente, cada actividad de madres, yo no he podido ir a todas, obviamente, pero es una gente que nunca agarró un martillo para pegarle una puerta. Totalmente. Nunca agarró una piedra para tirarle un vidrio de la presidencia o de lo que fuera. Nunca puteó. Y lo único que hacen es reclamar, saber dónde están sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus padres. Una lucha que no acaba nunca, ¿no? Solo puede acabar con la muerte de ellas. Y se han ido muriendo casi todas estas mujeres, y sin saberlo, y lamentablemente no creo que haya mucho. Pero quiero homenajearlas a ellas una vez más, y en el caso también de Fito, que cada vez que hay una actividad, voluntariamente a dar una mano, allí aparece Fito. Totalmente. Es un honor. Bueno, pero es verdad, a cada uno le llega, obviamente, ¿sí? Es así. Como Ileana Silva, que es una gran amiga que también está siempre presente. Bueno, muy bien. Bueno, además de eso tenemos otro tema. Sí, una cosita. Yo les voy a tirar, porque yo no sé si voy a estar en el centro. Vos tirá lo que quieras, yo te la agarro, dale. Porque hoy vieron que el informativo empieza a las 6 de la tarde. Y va a ser así hoy, va a ser así mañana, el viernes, y toda la semana que viene, por lo menos. Sí, que te cesa, nos quedamos sin capito como una hora. Porque BTV Noticias va a las 6 de la tarde, porque Tenfield, a través de la pantalla de BTV, va a transmitir el Sudamericano Sud-20. Hoy comienza el Sudamericano, Uruguay a jugar mañana, debut a mañana, con Venezuela. Pero, entonces, yo no sé si voy a estar en la entrevista del coronel aviador Ariel Sánchez, que viene a hablar hoy de OVNIs. La Fuerza Aérea, como casi todas las fuerzas aéreas del mundo, tiene un organismo, un grupo que analiza el fenómeno OVNIs, objetos voladores no identificados. Vieron que ahora, con el tema del celular, que hay millones de cámaras en las manos de millones de seres humanos, se ve de todo. Como a esa atrocidad que ayer, algún linchamiento por mano propia, algunas cosas que circulan que son tremendas, patéticas. Pero no me ha llegado a mí todavía ningún extraterrestre. Dice, ¿viste que filmaron a este...? Ah, no, a mí no me ha llegado. Bueno, es lo que hablamos otra vez con Sixto Paz, nos pasa todo lo mismo, tenemos ahí como un agujero negro que es muy difícil de creer. Pero hay cosas que no creíamos y que ahora el celular en cada mano hace que dice no a la pucha. Claro. Y hay denuncias de todo tipo. Pero filman 80 celulares. Decía, algo tiene que ver. Pero no he visto. Bueno, espero que estés para la entrevista. No he visto. Vas a estar, vas a estar. Está planeado para que estés. No he visto, no he visto. Pero además... Bueno, va a estar el coronavirus. Además, además... Bien, además tenemos a dos diosas que no sé cómo nombrarlas, porque no tengo calificativos hermosos para decir de ellas. Diría lo opuesto a lo oscuro y a lo negro, porque no sé ya cómo decir eso. Son un sol, son la luz personificada. La señora María Mendié y Manu da Silveira, que nos van a estar acompañando. Dos diosas únicas e incomparables. Que el destino quiso que se juntaran y bueno, son esas cosas que en Aúmte se tenían que dar. Porque ni a los filas ni se juntan. Claro, pero imagínate qué divino. Para Manu una gran... Aparte, digo, viste que a veces pasa que uno ve una obra de alguien y dice, no, la verdad que en esta es como el antes y el después. Digo, yo lo puedo decir a esa propia voz, porque capaz hay gente que dice, no, Manu. El jugo exacto, en el momento exacto de su carrera. Gente positiva. Y es un vicio verla actuar y es un vicio ver la dirección de María también. ¿Me permite antes de presentar a nuestro amigo? Venga, venga. ¿Qué pasa? Gracias por quedarte. Ah, no, es que no sé si me quedo todavía. No. Me quedo para la nota con María y con Manu, pero después me voy a tomar mate a la rambla, porque si me van a estar mirando con esa cara de arriba abajo. Tranquil. Me siento como inhibida, me siento. ¿Qué dijo? Son muy atrevidas, ¿eh? Te vas a quedar acá con nosotros, porque además se me va este hombre. Bueno, yo me quedo, me quedo porque se va Capito. Porque además de todo eso en este programa, ¿quién tenemos, señores, señores? Tenemos al Dios, el cucharón, el señor Marito Padrón. Buenas tardes. Ay, ¿qué haces? Perdón, estoy probando dulce de leche para ver si estaba de buena calidad. Porque hoy les voy a hacer una miloja de chocolate, que la voy a rellenar toda con dulce de leche y la voy a bañar en chocolate. Para que vos y yo, Cata, nos podamos ir a la rambla a tomar mate con esta torta. ¡Vamos! ¿No te parece? Y Gali, alguien se tiene que quedar acá haciendo el programa. Qué malo hombre. Así que yo me voy a hacer esa miloja, pero va a ser más adelante. Porque ahora nos vamos a ir al living, ¿les parece? ¡Sí! ¡Quiero miloja! ¡Quiero miloja, Guita! Si querés miloja, vas a tener miloja, vas a tener. Por supuesto. Señoras y señores, estamos aquí en el living de nuestra casa, porque estamos recibiendo un fuerte aplauso. ¡Estas diosas! ¡Maldas y señores! ¡Qué maravillosa! ¡Bienvenidas! ¡Gracias por venir! ¡Qué presentación de show, además! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo de estar acá. ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias por estar acá! ¡Qué lindo de estar acá! ¡Qué lindo de estar acá! ¡Qué lindo de estar acá! ¡Gracias por estar acá! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó también! Bueno, ¿cómo estamos desde el Divino? ¡Muy contentas! ¡Estamos muy contentas! ¡Gracias! ¿Verdad? Vamos a presentarlo como se merece Vamos a contar todo el proceso Perfecto, ¿quién empieza? La dire, la dire Bueno, me llegó el proyecto a través de Emilia Díaz Que un día estábamos en la peluquería Le dije, ¿qué estás haciendo Emilia? No, estoy por empezar a dirigir a Manu Emilia no pudo por razones laborales de ellas y de estudios Y entonces me pasó el proyecto Yo la conocí a Manu a través de, bueno De amigas de amigas, como decíamos Que ya son amigas, ¿no? Las amigas de los amigos Gente linda Transitiva, linda Entonces justo a mí se me había caído un proyecto Que estaba por estrenar Entonces me quedó un espacio Y en ese espacio de angustia Que ya estaba como quedado Entonces ahí justo me llegan las manolas Y con la actuación de Manu Que para mí era realmente un placerazo trabajar Y bueno, ahí nos conocimos Y desde el día uno empezamos a trabajar Fue como esas cosas que, ¿viste? Que los caminos se juntan De diferentes lugares Y fue más que mágico Fue agradable Con mucho trabajo Con mucha creatividad Y en consecuencia mágico Y responsabilidad, ¿no? Porque Manu es muy trabajadora Muy trabajadora A veces parece que... Sí, sí, me imagino que María también Y más como directora La responsabilidad que tiene un director Es enorme, ¿no? Y más trabajar con una mujer como Manuela Claro Una cara muy visible Una arriesgada Sí Una aventadita Ella se manda a sus patriadas Madreosa Siempre te dije que sí Aunque no estuviera de acuerdo Sí En realidad yo confié mucho en ella Muchísimo, por supuesto Y además me siento muy segura En la zona de captar al otro De poder... La dirección me encanta Me gusta mucho Y me parece que se puede hacer De una manera muy amable Y muy profunda Obviamente Con mucho laburo Somos las dos muy parecidas En el rigor Claro Impresionante Y en equipo, ¿no? Lo que se generó Fue impresionante ¿De? Sí, perdón No, 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 perdón Si eran ustedes dos Hay una existente dirección O sea, usted Está la Belu También era su hija Belu es mi hija Una bombón Que también tiene 10 años Bueno, ¿cuánto tiene ahora Belu? Belu tiene 25 25 Claro, yo tengo 35 Entonces son 10 años Claro 10 años y me aporta A mí también Claro, está en el medio Pero además, a ver Vos te acordás Perdón, amor ¿Vos te acordás este cuando Hacemos manito de lo que... A morir ¿Vos te acordás Que yo estaba embarazada En la de Mad De Belén? Claro ¿No? Hace Belentina 25 Y yo hice un examen De arte escénico En la escuela Y de ahí me fui a parir a Belén Si sería con, ¿no? Con el bombo lleno Que lo tiró ¿Entendés? Qué momento Entonces Belén nació en un escenario Es hija de todos Entonces Belu Conoce el escenario Conoce el espectáculo Es la sangre, ¿no? Que le corre por las venas Esa se mama Entonces, bueno Esas cosas las traes Y las llevas a tu casa Y ella nació a ella Que también estuvo Todos los años 25 años tiene Belén Yo sé que hace como 25 años Que egresamos de la escuela Más, no Yo hice la escuela Con Belu, bebé Ah, está Ah, ya la hiciste con ella Sí Pero, ¿cómo pasan estas cosas? Porque para Me parece que es Que es lo que hablamos De la vida que es mágica, ¿no? Porque para Manuela Trabajar con Angie O con Emilia Era ya algo natural Exacto Entonces, ¿cómo dentro De lo que debe haber sido Para vos Como la decepción De que, ¿cómo que me dejas Con este proyecto Que no vas a estar Que Emilia lo tiene que dar Vivir igual Porque la conozco El drama ¿Cómo se lo digo? Tan divina Pero yo creo que Sin lugar a duda El efecto del cambio De haber sido repositivo Me animo a decir Porque está buenísimo No conocer a la persona Exacto Está buenísimo No conocer a la persona Está buenísimo también Saberse destetar De los lugares de confort Claro De tus tres marías Que se yo Exacto Entonces me parece Que está buenísimo, ¿no? Estuvo buenísimo el proceso Además, la Emi Estábamos avanzando Ya con una base de texto Pero me vino con la solución Ella descorazonaba Claro A ver, la razón fue Una maravilla Que también cuando te viene A plantear una amiga Que no puede hacerlo Porque tiene una beca De estudios de feminismo La oportunidad de tu vida Te pones en segundo plano Al toque ¿De qué estamos hablando? Estoy feliz porque te pasa eso Aparte te detesto Porque me abandonaste Eso es otra cosa Y eso está bueno Y hay que solucionarlo En realidad, ¿no? Pero vino con la solución Y ella es que me dijo Pero hablé con alguien Porque estuvo muy bien Ella también En la angustia Que de haber tenido Había tenido una conversación Con María Valcimaría También estaba feliz Y todo Y yo le dije María Mendive Antes de que me terminara ¿Sabes que sí? Qué bruja No, no sé Fue como la persona Que en ese momento Dije Que si no es Tácate Y claro Al principio fue María Mendive En este momento Tiene mi texto Imagínate el pan Que dirá, claro Porque claro Y toda la apertura de María Porque claro A veces uno Viste cuando hablamos De los prejuicios O los no prejuicios De las etiquetas Uno se pone también Las etiquetas Entonces yo decía Este pichón de tele ¿Qué le va a agarrar Una mujer de teatro Con el camis? Mostro Claro Que no me conoce ¿Entendés? La más allá de la transitiva Y fue como al principio Obvio Y ella tiene una cabeza Re moderna María A mí me encanta verla Porque es como Tiene una experiencia Imponente De teatro Sabe a patadas Dirige No solo lo que ha dirigido Sino también Todo el año Cuántas obras dirigí por año Con las muestras Bueno, seis En el primer semestre Yo te iba a preguntar En otro paso Te iba a preguntar Y seguir con el proyecto Obviamente Por supuesto Entonces imagínate Está tan bueno Pero bueno Tengo la suerte De haber podido entrar a la IAM A ensayar ¿No? En el Instituto De la Estación de Montevideo En la IAM Ensayamos ahí en el espacio Que también es un lujo Tener un espacio así Para ensayar Y después ir a las muestras Es como Es impresionante Las muestras que arma Para fin de año Lo que pasa es que Imponente el trabajo que hace Porque vamos a aclarar a la gente Sí Porque es una de las siete grandes Directora, fundadora Impulsora Y sostenedora De la Escuela de Actuación De Montevideo Junto a Gabriela Ibarren Y Marisa Beltancur IAM 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 Entonces claro La escuela también A mí me ha enseñado muchísimo Hace 15 años Que ininterrumpidamente Doy clases y dirijo Entonces Claro No solamente Se han desarrollado Los estudiantes Yo también Nosotras también Hemos crecido muchísimo Y hemos estudiado Celeste Yo entro a un laboratorio En interés a dar clase Y es mi trabajo Y es realmente Tengo que estar agradecida A la vida Súper enriquecedor ¿Que la gente se puede inscribir Ahora en este periodo? Sí ¿Ya están abiertas las inscripciones? ¿A dónde? Mira tenemos Tenemos Y obvio Eso es No acaba nunca aparte Claro Tenemos una formación esencial Que abarca niños y adolescentes Tenemos un prevocacional Que es un acercamiento A la actuación Que son A ver si te interesa A ver si te interesa Viste que es un curso de un año Que son tres materias Anuales divinas Improvisación artesénico Y prácticas ante cámara Y después tenemos la carrera Que son cuatro años de formación Tenemos nueve generaciones de egreso ¿Y cómo se inscribe la gente? Y bueno La gente tiene que llamar al 2410 7627 O entrar en www.iam.com.uy Si no poner el nombre María Mendive Y ya aparece la escuela Ya te aparece la escuela Que queda en Isla de Flores Entre Minas y Lorenzo Carneli Correcto Ya pasamos todo el chivo Y no sabes lo que es también Re generosa Cuando vuelve también De sus clases Ella va compartiendo Al que está cerca de ella Y que también se interesa Por la problemática De la actuación Porque viste que es apasionante El problema del actor Y todo lo que sucede Y ella lo comparte todo Viste Está buenísimo ir aprendiendo Yo a veces me siento como que O me dice Mirá Escribí esto Sobre Como un diario De algunas clases Yo siento como que Es tan isla Y me está tirando ¡Ah! ¡Bien! ¡Márquese a Manu! Claro Fue como la primera vez Que leí alguna cosa así Y los procesos Que van bajando De lo que es la disciplina De lo que es el teatro Que es un amante celoso Que también Que no es sufrimiento Estoy harto No es sufrimiento No Que el teatro te requiere Esa cosa también Tan sanadora Que uno dice El teatro sana No sé Pero está tan bueno Llegar sano a escena Entonces es un gran motor Para ir sanando Y para llegar viva Y vibrante Entonces no me equivoco Si digo que para vos También fue como Enriquecedor Claro Como que un tema Hacer esto Puff Desde el momento Que te sentás con tu pluma A escribir lo que ibas a hacer Como que vos sabías Que esto iba a ser Algo diferente A lo que venías haciendo Sí Ya venía trabajando Un poco lo de minimizar El drama a través del humor Como metabolismo Sí Tratando de llegar al drama Un poquito más consciente Porque también es tipo El drama no es Me mudo No vienen los cables Eso es una explosión Que puede ser estresante Y dramática Pero que más drama hay Y también Y donde está el dolor Encarle el diente Y más dentro Claro Y para metabolizar Con más profundidad Lo que sale de humor También Ese camino Qué lindo Sí Es una obra ¿No? Creamos una obra Claro Vamos a aclarar a la gente Porque nosotros Estamos divagados No, pero me encanta A mí yo chocha Estoy divagados Pero la obra Se va a estar presentando O se está presentando Reestrenamos el viernes pasado Viernes pasado Las funciones son viernes y sábados Viernes y sábados A las 21 y 30 horas O sea, horario central Undermovie Undermovie La sala chica Sí, la sala chica Que es como un besito Sí Y es una obra Y es muy bueno el cambio ese también Sí, está bueno ¿Y cómo hicieron con el megatronco? ¿Está ahí el megatronco? Bueno ¿Cómo entró de aprecio el megatronco? En realidad Esto es genial Porque nosotros O sea, nosotros Hay un árbol Sí Este, atravesado Entonces Nosotros queríamos el árbol Como afuera Y pudimos poner la mitad Del árbol Ay, qué genial eso No, no Esto está haciendo delfín Me lo perdí Es muy lindo Abrázame No, no te puedo creer Es genial Esa imagen es muy buena Es unos micros que se llamaban Te invito a leer conmigo Ay, qué amor Exacto Y fueron a sonríes Que ustedes sabían Que yo estaba haciendo delfín Que tenía una disputa con Pablo En el miedo del océano Qué lindo Qué bueno que están Las imágenes y todo Sí, está muy lindo Está muy lindo Fermín Torres hizo Nepal Había hecho la... Qué lindo Si a nosotros nos pasa todo el tiempo Que estamos haciendo entrevistas Nos da ganas de decir Porque por algo está Y está buenísimo Bueno, tú no hiciste también micro No 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 Pero está muy bueno Yo fui a leer Pero Quasear en un museo No me acuerdo dónde En el Mami, Mumi, Mami No me acuerdo en cuál Ay, divino En el Moma En el Lealte y Precolombiano Mami, Moma y Muma Puede ser Sí Pará En el tronco ¿Cómo entró el tronco a la sala chica? Bueno, el tronco es una obsesión ¿Viste? Porque yo quería... Estaba bien el under todo Pero yo quiero el árbol ¿Viste? Por suerte entró la mitad Porque eran dos mitades Entró la mitad Y pudimos reambientar De la mano de Meche La nana La nana La nana Y siempre le digo más Este que es una genia Este pudo hacer una ambientación maravillosa Y Rodrigo Garmendia en la coreografía Y Samantha Navarro en la música No, el espectáculo está Y Martin Blanchet Bajó a la sala Ahora también Y bueno Y con la Mari Era el desafío ese De bueno Viste que cuando la tenés prota También te da cosa Como bueno Y ahora cómo se hace Obvio Y fue una gran oportunidad Para ver a los personajes Más de cerca Para ser yo más consciente también Mari trabajó pila Que tengo que ser como enfocada Porque claro Al tener a la gente nervio Un enfoque Hay obras y obras Pero justo esa obra Me decís que estás arriba De los ojos de la gente Y me muero en la inhibición Porque es una obra muy fuerte Es una obra muy vivencial Pero es tan divino Que el espectador Puede ver la transformación Sí, claro A centímetros Sin proceso Totalmente ¿Entendés? Es la transformación Compone muchos personajes Vos que sos un gran compositor De personajes también Pero es que es verdad La composición Y cuando no tenés Un proceso Es un despliegue de actuación Claro Claro Eso es un placer de ver Pero es lindo Totalmente Es divino Es divino Y además que ella Es una histriónica O sea se transforma En un ser Se genera transformación Absolutamente Sin tiempo Es divino de ver Y hacemos como Vamos a otros espacios Ah, se utilizan Otros espacios Que no son de convención Hacemos la adaptación Al under movie Claro, claro, claro Entonces estuvo buenísimo Ya la quiero ir a ver de vuelta Sí, sí, sí Te juro Bueno, mi hermana fue Y algunas amigas Volvieron a ir Y decían Claro, ahora Capté algunas cosas Porque además La ensayamos en un salón En la escuela Y realmente ensayamos El gesto chico Y acá se ve Claro En la otra sala Era como cine Obvio, obvio Éramos una película Viste Obvio Que lo veía Pero también como película Igual era una obra Que justamente por lo comprometido En lo corporal Claro Por el vestuario Por la escenografía Por los recursos Por los recursos que había También era un placer verlo Porque era un Yo, para mí fue El gran espectáculo de Manu O sea Sí, sí Fue impresionante Y el Aparece como ponerle la lupa Al mismo espectáculo Exacto Exacto En focalizar Ahora estamos más en los detalles Los ojos más cerrados Los ojos más abiertos Todo el cuerpo Como transformador Lintas con el cuerpo Tienen ganas de seguir Haciendo cosas juntas Hay sueños Hay sueños Bueno, yo tengo sueños Yo tengo sueños Yo tengo un poquito de pendiente Estás como comida Endrogada con ella Yo le digo No me dejes Vos no has cumplido Vos no has cumplido Vos no me dejes Vos no me dejes Vos no me dejes Y aparte que mudaste O sea, pasaron un montón De cosas Claro Dame de comer No, no Claro Medio necesidad El proceso del estreno Es que es una angustia Sí, hay ahí toda una revolución Tampoco quiero atomizar Es como una madre Es como madraza Es muy madraza Es muy madraza Es todo muy natural Yo hago lo que me sale No hago nada forzado Ni que hablar Cada vez más libre Ni que hablar Y eso se va aprendiendo Uno con los años Y claro Y en realidad Dirigir a la mujer El otro día Es sostener mucho Y yo quiero que también Ella disfrute También porque Por lo que la quiero Que la he La conozco un poco Pero la quiero mucho Y le deseo mucho bien También quiero que actúe un poco Y que sea sostenida Y es buena Ella le va a pasar Sí, ahora tiene una obra ¿Dónde estrenamos esto? En marzo estreno en La Alianza En una obra que se llama El Nene De Cristóbal Durán Que es impresionante El absurdo Más absoluto Una crítica a la familia Maravillosa Es de la onda de los padres terribles Sí, perfecto Increíble ¿Quién es el nene? Bueno, El Nene Es una sorpresa Pero está buenísimo Que la vayan a ver Porque es una obra Descacharrante de humor Pero de una crítica social Impresionante a la familia Dirige Marisa Ventancur Trabaja Alejandra Martínez Rosita Simonelli Ale Martínez Mi amor Mi vida Mi amor No, no Ay, qué lindo Vamos ahí Tenemos una lista interminable Fito Simonelli Alondra Pablo Sintes Bueno, la verdad que es un elencaso Allá iremos Allá iremos Manu, recordalo Y después en el segundo semestre Te lo voy a dirigir Ah, bien Ah, bien Y voy a filmar Y con ella vas a seguir dirigiendo Y con ella vas a seguir dirigiendo A vos no te cuentas Porque ya estás incluida Es igualito Escúchame ¿En la dirección? Y voy a filmar Y voy a la película ¿Qué película, María? Bueno, es una película De un guión que estoy estudiando Y dos o tres ficciones Uruguayo No puedo decir mucho No digas Este es un chiste Esto lo estaba diciendo con Manu El otro día Cuando te preguntan Porque a mí me preguntan ¿Proyecto de tele? No Hay proyectos de televisión Sí, pero no te puedo contar Hay formatos internacionales Claro, está buenísimo Porque además es una cosa Siempre que lo digo aparece además Ah, ¿viste que pasa esa cosa Con el tema de la palabra? Hay que decir Manu, tenés que decir No tengo pila de propuestas No me decido Voy a hacer de childa Una versión rubia de childa Ahora para Netflix El año que viene Buenísimo Vos déjala así Que capaz algo aparece Yo voy a hacer una ficción Y tengo dos guiones Que estoy estudiando Voy a viajar Y este Está bien Así que límite Me fui la va a explotar Es parecido a todo lo que tenemos Nosotros vamos a hacer el programa Hay que decir que sí Sí, vamos a ver Eso sí O sea, no sé cuándo vamos a dormir De tantas cosas Ya que hablamos de María Ahora me dio el pie Manu Porque yo, viste Te estaba separando Los tantos roles que tiene Manu Estás poniéndole orden a esta conversación Que yo te la quise Ah, divino No, no, feliz Feliz Para eso estamos nosotros dos Que María habló de su proyecto Al principio De su escuela Que bueno, ya todo el mundo sabe Pero Manu también tiene proyecto propio Tiene un hijo A punto de parir Estamos ahí Estamos ahí Estamos en preparto Este, dilatando de a poquito ¿Y? ¿Cómo se va a llamar? En febrero La apertura es en febrero Panjaro Panjaro es un espacio De talleres para toda la familia Ah Y es un emprendimiento familiar Con mi hermana Este Ahí también Ahí también En el mismo día Ah Es un éxito Mirá, mis piedras Entre Jacques y Medor Acevedo Te esperamos ahí Y obviamente también Enfrente a la Virgen Nos damos el lujo De contar con Exacto Con mujeres divinas Que van a estar también Dando talleres Y aportando Cata es una de ellas Ay, qué lindo Que va a estar ahí Qué legría Sí, vamos a mover el cuerpo Bueno, Mimico Esto puede ir también A darte un taller si querés Ay, tiene que ser sexual El taller de Mimico No me la imaginan otra cosa Bueno, yo feliz Tiene varios talentos Llevo Cuadernola Pero me la imagino muy hot Y está por ahí Mariana Oliveira, eh Yo por ahí Mariana Oliveira Que también va a estar con sus talleres ahí Claro, por eso Por eso ella fallara Es un círculo divino El que se armó Y en febrero abrimos puertas En marzo arrancamos Con la silla de actividad anual Pero en febrero Fin de año creo que lo vamos a pasar Todos ahí en frente A tu casa Ay, por favor, ponemos un banquete Yo tengo caballete ¿Los vemos? Esas mesas largas Tipo de comida campina Me encanta Y un caballete Me parece que nos tenemos Y tenemos portero ahí en la cuadra Que nos cuida también Que nos cuida Hay que tramitar con la intendencia Para poder cerrar la calle ¿Nos ayudan? Esa nos dejan Listo Por eso, por eso Tenemos que juntarnos Y disfrutar y celebrar Hay mucha cosa buena Hay que ser feliz Bueno, estamos hablando de cerebra Vamos a festejar y a bailar Y bailar mucho Ahí se va a bailar Bueno, cuando yo era chico Hace muchos años Ahí en la vuelta Por charrúa En casa Se hacía el baile Se cerraban las calles En navidad Hay que bailar Se baila poco Tenemos que bailar Tenemos que bailar Y lo veo en ellas Y lo veo en ellas Y lo veo en mí Porque esas cosas Viste que son un boomerang permanente Y la verdad que el bien que hace Transforma Sí, lamento por los psicólogos Pero realmente la terapia Del baile y del ejercicio Y de Es como que saca un montón de estrés No, pero pone el psicólogo Terapia, ejercicio Y quedas como nuevo El Dalai Lama sos Exacto Maravilla Si coloma tenemos también Ah, no tenemos a Martita Flores acá Todos tenemos, claro Así que tal El año también va por ese lado Que me tiene re contenta Re lindo Un proyecto hiper personal y familiar Que son de los más lindos Que puede haber en la vida Sí, súper lindo Qué bueno La verdad que sí Venimos contentas Sí, venimos bien No se les ve Vamos otra vez a repetir Mis Manolas La obra, sí La obra va Los viernes y los sábados 21 a 30 horas En la sala Teatro Undermovie Dije Mis Manolas Pero es Las Manolas Es Las Manolas Las Manolas La Manolas Cata me dice Manola Y mi Manola también Hace pila Hace pila leo Manola A las 21 a 30 horas En la sala Teatro Undermovie Se compran en la boletería del teatro O a través de la web de Muy.com.uy Exacto Y están todos ahí Los invitamos a que A morel La dirige esta genia Y yo estoy feliz Aquí aprendiendo Pando rueda Y la verdad que Muy contenta Muy cómoda En el escenario Se nota 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 Si quieren disfrutar Entonces Bien necesitados En el movie Y Este viernes no podemos Porque este viernes Vamos a ¿Dónde sería que hoy? En todos los comprometidos Ah, el divorciador Ah, el divorciador Estrena Eso, ahí lo vamos Adorado, mi amor Augusto, Cristian Fonti Y Leonor Esbarcas El notariado El divorciador Sí, el divorciador Hay buena cosa Che Hay muy buena cosa Che Hay que aprovechar Ahora que recién están estrenando Sí, Sancho Teatro Para ver No tenés tiempo para nada Muy buena cosa Lamentablemente Saque el pie del pedal Finalizó la vuelta No se olviden Que todos los que quieran Tener una experiencia teatral Y am.com Sí, repetiendo El obvio 24107627 Porque sus directoras son Gabriela Iribarren Marisa Bentancur Y quien les habla María Mendive ¿Qué te parece? Energía Aparte niños, adolescentes y adultos Y además somos 36 docentes en la carrera Ah, 36 Qué carrerón Sí, qué bueno Muchas gracias Nosotros felices de recibirlas Esta es su casa Gracias Entonces nos vamos a quedar Quédense, despatárrense ahí Tranquilas Porque después pueden comer Ay, hoy hay una bomba Aparte Esta manta es nueva No De este año ya estaba Sí, ya estaba la manta ¿No? Pero podés usarla Refregarte Qué bien Refregarte Para dormir la siesta Y que se quede Me encantó lo de refregarte Manu Si querés refregarte Dijo Fuerte el aplauso Para estas dos diosas Gracias Nosotros nos vamos a quedar acá Refregándonos con ellas Y volvemos En minutos Porque nos vamos a una pausa Y más día a día para vos Qué divino Gracias Por favor No Acústico Nati Rux No Rio de Janeiro Faz barulho a él Cuando la esperanza De una noche De amor Le trouxe a vontade Para viver más Y a promesa Que a chance